Música 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 no 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 ¡Vamos! 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 La suerte está echada, la suerte ya cayó. Y ya está, puesto que se tocó este corazón que viene por allá, puesto que presidiada, gana ahí viene el señor Adolfo, pero atención, atención, subirse a los puertos únicamente, cuidado por ahí, con todos los detalles abiertos y por haber, amigo Ginete, dos, tres tirones a apretar y vámonos. Puesto que no saben hacer. Las comunicaciones dicen hoy, eso se suena como regaño, como mandato. Es una motivación, porque le salen los cajones, el estar apoyando a Ginete, el estar apretarando, el estar sentado en el lomo de un toro, es algo tan bonito. Así es, atención. Es decir, una indicación más y nos vamos. La primera, la primera, la primera. ¡Porta! Y es, amigos, el nombre de Dios, aquí está la primera moto, vean nada más, a este amigo Ginete bien puesto, gollando de este torazo, este torazo que es el veintuido, un toro cada vez, pues, por ahí, trata de quitarse un pequeño puesto, Ginete, que no, elazo hasta que lo pida, amigo. Apóyale a Pariel, el caballo, hasta que el jinete le pida apoyo, mientras tanto, déjelo, déjelo que soy el iniciacito, para que así, lo amonto se pueda.